¿Qué tal amigos del Sol de Puebla? Bienvenidos a esta transmisión especial desde la 3 Oriente 201 en el corazón de la ciudad de Puebla, las instalaciones por supuesto de El Sol de Puebla. Y como ustedes pueden ver, este día me acompaña María de Lourdes Rosales Martínez, ella es la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Secretaria, bienvenida. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí contigo. Oiga, pues tenemos varios temas que esta entrevista, de hecho la estuvimos solicitando desde el principio de la administración, pero ahora nos da una buena coyuntura, prácticamente estamos a 9 a 3 meses de que inicie esta administración, son los primeros días que se deben de ver las acciones del gobierno. Y quisiera preguntarle finalmente, ¿cuál es el diagnóstico que tiene usted sobre el tema de la inseguridad en Puebla, en términos generales? Llevamos trabajando efectivamente desde que inició la administración de la presidenta Claudia Rivera Vivanco, a este momento tenemos un plan institucional de desarrollo que está ya muy revisado y que ya hemos ido avanzando en el mismo. Habíamos dicho que dentro de las primeras cosas que se tenían que hacer era iniciar toda esa transformación para ir a una Secretaría de Seguridad Ciudadana. Contamos ya con todos los documentos, tanto legales como administrativos, que nos van a permitir que ya el Cabildo sea presentado esta propuesta y que obviamente esperamos la aprobación del mismo. Nos habíamos comprometido a generar una convocatoria para renovación de mandos. La convocatoria ya está, se encuentra en las redes sociales y en los tres primeros días de que esta convocatoria salió, teníamos afortunadamente más de 100 compañeros interesados en participar en ella. Entonces, eso también ya se ha logrado. En las semanas pasadas salieron las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que como todos sabemos son las cifras que se consideran las oficiales y en esas cifras se señala que la ciudad de Puebla tiene cuatro puntos menos en el índice delictivo entre noviembre 2017 y noviembre 2018. Y de igual modo señalan las cifras que entre octubre 2018 y noviembre 2018 llevamos un punto a la baja. Así es. ¿Y cuáles serían, digamos, los temas que más le preocupan a su secretaría en cuanto a incidencia delictiva? En la ciudad de Puebla el tema fundamental es el robo en sus diferentes modalidades. Estamos muy ocupados en el robo al transporte público, estamos conscientes que este es un delito que daña mucho a las familias poblanas y que por lo tanto es prioridad. También tenemos el robo a negocio, estamos trabajando mucho en ello, estamos trabajando muy en coordinación con aquellas empresas que son las que tienen el mayor número de incidencia y también en el robo a casa habitación. Son de la parte de la cotidianeidad de la ciudad en la que estamos trabajando para seguir reduciendo nuestros números. Al inicio de la administración Claudia Rivera, la presidenta municipal, hacía un señalamiento un tanto delicado donde decía que la delincuencia estaba muy acelerada o que incluso estaba rebasada la autoridad. ¿Esto sigue siendo así o ya digamos que hay un confesionamiento? Lo que nuestra presidenta siempre hizo el señalamiento es que los índices delictivos que nos dejaron eran altísimos. Por mes teníamos meses en donde había más de 900 eventos delictivos, nosotros ya estamos trabajando con menos de 600. Entonces lo que nos encontramos era una incidencia delictiva muy alta que hacía necesario tomar una serie de estrategias para empezar a lograr el reducirla. En cuanto al perfil del delincuente, secretaria, ¿es un delincuente común? ¿Son estas bandas que de alguna manera están dedicadas a otras actividades como el narcomenudeo, el huachicol y que de alguna manera vienen a completar sus actividades delictivas con robos menores? ¿O qué tipo de perfil del delincuente tiene? En el tema del robo, desafortunadamente lo que nosotros nos encontramos son jóvenes, jóvenes los que están haciendo este tipo de actividades delictivas, jóvenes desde los 18 años. Hemos tenido muchos casos donde al hacer detenciones nos encontramos con menores de edad y el otro evento o la otra variable que está incidiendo es que son jóvenes consumidores de drogas. Que obviamente eso habla de la presencia de otro tipo de delitos de mayor envergadura. Pero para el tema de robo son bandas locales conformadas por jóvenes y en donde desafortunadamente se encuentra el consumo de drogas. Y de ahí que la estrategia nacional para incorporar a los jóvenes, tanto a las escuelas, tanto a las universidades en la mayoría de los casos, como a un empleo productivo, se vuelve algo fundamental también para poder cambiar estos índices. ¿No hay delincuencia, digamos, organizada aquí en Puebla? En materia de robo y demás, no. Tenemos todo el problema del huachicol, que no es en la ciudad de Puebla, sino que es fuera de la ciudad de Puebla. Y que eso habla obviamente de otro tipo de actividades y de organizaciones delincuenciales que también se está trabajando. Como tú sabes, a partir del día primero de diciembre se dio la instrucción de reunirnos en las mesas de coordinación territorial para la construcción de la paz. Puebla tiene 11 mesas más la mesa estatal. A mí me toca participar en la mesa con San Pedro de Cholula, San Andrés Cholula, Cuauhtlancingo. En esa mesa tenemos representantes de la Sedena, de la Policía Federal y de la Gendarmería. Y con ellos desde esa fecha hemos estado haciendo toda una serie de operativos y acciones conjuntas también para reducir estos índices. Por ejemplo, nosotros hacíamos seis operativos BOMUS diariamente, que son las bases de operaciones mixtas urbanas. Desde el primero de diciembre nos acompaña la Sedena, nos acompaña la Gendarmería, nos acompaña la Policía Federal en este tipo de operativos. En el tema del alcoholímetro, que es un operativo que realizamos básicamente los días jueves, viernes y sábado, también tenemos la presencia de ellos y lo hemos fortalecido no solamente con el tema del consumo de alcohol, sino además con la revisión de vehículos, con la revisión de vehículos en busca de armas, de drogas y es una manera también de robustecerlo. Y tenemos otro operativo que hacemos cada cuatro días en uno de los municipios participantes y que cada municipio que asume la responsabilidad del mismo es el que va determinando qué tipo de acciones se hacen en él. Entonces, tenemos una clara comunicación y coordinación, tanto con los municipios de la zona conurbada. Obviamente, en estas reuniones está un representante de la Secretaría de Seguridad Pública. Nosotros tenemos el privilegio de que esté el subsecretario José Tlachi, con quien nos coordinamos también de manera correcta. Tenemos presencia de la Fiscalía General del Estado. Entonces, todos los días estamos trabajando de esa manera coordinada. Ahorita que menciona la Fiscalía General del Estado, quisiera preguntarle, porque hace unos meses el titular de Gobernación Municipal, Renes Sánchez Galindo, nos comentaba que la Fiscalía era como un embudo, porque finalmente ustedes hacían su trabajo y cuando llegaban a la Fiscalía ya no se podía dar seguimiento porque ahí había como trabas para poder, digamos, que sancionar adecuadamente a los delincuentes. La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal lleva ya mucho tiempo y mucho más a partir del 15 de octubre en una relación de estricta coordinación con la Fiscalía. El día de ayer, por ejemplo, tuvimos nuestra mesa de seguridad, donde se analizan todas las detenciones y la calificación que obtuvimos ayer por ese trabajo entre Secretaría y entre Fiscalía que nos lleva a lograr que nuestras detenciones sean consideradas como legales fue superior al 93%. Entonces, en cuanto a materia de la Secretaría, nosotros trabajamos muy coordinadamente con ellos. Tenemos otra reunión que hacemos los días martes, que son reuniones para inteligencia policial, en donde estamos compartiendo información y tenemos ahí la presencia de la Fiscalía para también irnos orientando en toda esa parte tan complicada ahora de la judicialización de todos los casos que tenemos. La Secretaría, por parte, siempre ha tenido todo el apoyo del señor fiscal. Hemos estado en ruedas de prensa juntos, donde compartimos resultados que hemos logrado gracias precisamente a ese trabajo conjunto. Un 93% de efectividad. De efectividad en cuanto a la declaratoria de detenciones legales. ¿Y antes cómo recibieron ustedes? Teníamos un porcentaje mucho menor. Entonces, hemos logrado eso. Y además, después de esa mesa, tenemos otra reunión que tiene que ver con el Tribunal Superior de Justicia, donde resolvemos por qué no logramos el 100%. Cuáles fueron aquellas detenciones que no se pudieron declarar como legales y, por lo tanto, qué tenemos que hacer para mejorar nuestras acciones. Entonces, este es un proceso de mejora continua. Y para lograr esa mejora continua, la coordinación es fundamental. Y quisiera preguntarle sobre el tema del proceso de entrega-recepción. Ya estamos a unos días de que legalmente finalice esta etapa. ¿Qué encontró su secretaría en cuanto a lo que le dejó la administración pasada? Encontramos una serie de irregularidades, pero que en el ámbito de lo público, lo fundamental es iniciar a resolverlas. Como secretaría, nosotros ya le entregamos a la Contraloría todo ese listado de irregularidades y nosotros estamos trabajando para poder resolver independientemente de a quién le compete. Porque a mí me parece que en el ámbito de lo público, lo más importante no es estar viendo hacia atrás, no es estar encontrando culpables, sino resolver lo que hay que hacer. Pero, digo, para darnos una idea, ¿son graves las irregularidades? No, hay una serie de irregularidades administrativas, básicamente. Mucho desorden y caos administrativo. ¿Corrupción? ¿Qué hayan visto? Corrupción que se pueda demostrar como tal. Eso sería un tema que le correspondería totalmente a la Contraloría. ¿Algo tiene que ver este proceso de renovación de mandos? ¿Encontraron algunas prácticas irregulares de los mandos? La renovación de mandos es algo muy importante que realizar, pero lo más importante no es, en este sentido, la renovación misma, sino la forma. Por primera vez está presentando una convocatoria abierta, una convocatoria en donde señala una serie de requisitos y donde van a estar sujetos a una serie de exámenes para poder encontrar a los mejores perfiles. No es una convocatoria donde solo va a participar la Secretaría. Va a participar la Comisión de Seguridad del Honorable Ayuntamiento de Puebla. Es decir, todos los regidores vinculados con el tema de la seguridad estarán ahí. Tenemos ya confirmada la participación del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia. Tenemos confirmada la participación del Consejo de Seguridad del Ayuntamiento de Puebla. Tenemos confirmada la participación de representantes de cámaras y organismos empresariales. Entonces, no es un tema de renovación únicamente, es un tema de plantear nuevas estrategias para ello y que nos permita, en una corporación tan grande, poder tener claridad de quiénes son nuestros mejores perfiles y que tengan una oportunidad con factores diferentes a los que se acostumbraban. Entonces, ¿qué era lo que se acostumbraba? Pues que un mando determinaba a los otros. Simple y sencillamente. La idea es romper con esa dinámica para poder tener los mejores perfiles que nos lleven a los mejores resultados todavía. Entonces, por lo que dice, en este proceso de entrega-recepción, al menos en su dependencia, ¿no veremos que manden a comparecer, que sancionen a algún funcionario de alto nivel por alguna anomalía hecha en este proceso de entrega-recepción? Quien tendrá que determinar si es necesario o no es la Contraloría. Pero, ¿por lo que ustedes han visto, algo que le haya llamado la atención en particular? Nosotros ya entregamos toda la información. La toma de decisiones le corresponde a Contraloría. ¿En algún caso que nos pueda platicar sobre este? Ninguno. ¿Qué pasa con los vehículos? ¿Cómo recibieron los vehículos? ¿El padrón de vehículos, patrullas y demás? Recibimos un padrón de vehículos con muchos vehículos que no estaban en las condiciones mecánicas necesarias. Ya hemos trabajado mucho en ello. Ya estamos logrando que llegara a un punto en donde estén ingresando al taller mecánico los que se dañaron el día anterior sin estar teniendo rezagos ante la importancia de ese parque vehicular. ¿En cantidad, digamos, en cifras, cómo recibieron y cómo están actualmente en cuanto a parque vehicular? Había una cantidad muy grande de parque dañado. Yo calculo que un 30%. Y ya en este momento ya estamos en esa lógica del día a día. ¿Chatarra? Sí hay, sí hay. Estamos también ya solicitando tanto a la Secretaría de Administración como a Tesorería que demos paso a todo un proceso de bajas que, como son una tramitología a veces medio complicada, ahí se va dejando. Pero nosotros queremos empezar ya con bajas no solo en materia de vehículos, en materia de bienes informáticos, en materia de muebles que ya tienen muchos años, que no se utilizan y que ahí se van manteniendo en las instalaciones y que no nos permiten tener un mejor orden. ¿Y qué pasa con las juntas auxiliares? Ahorita que está justamente este proceso de renovación de 300 auxiliares, una de las quejas que recibimos de los ciudadanos es justamente la inseguridad y uno de los temas es que incluso no tienen patrullas o no tienen elementos asignados. Todas las juntas auxiliares tienen patrullas, todas las juntas auxiliares tienen elementos asignados, tenemos elementos asignados de manera permanente a las presidencias auxiliares, tenemos muy buena comunicación con las juntas auxiliares, tenemos un chat exclusivamente para ellos. En ese chat está la DERI, todos los presidentes de las juntas auxiliares, se encuentra el director de seguridad pública, el director de tránsito y me encuentro yo. Entonces, cualquiera de las peticiones que ellos tienen la hacen directamente a ese número que está exclusivo para atender juntas auxiliares. Oiga, y pregúntame justamente ahorita que estamos hablando de chats, algo que nos llevó mucho la atención al principio de la administración fue que usted dispuso unos números de teléfono para que se hiciera, digamos que distinto al tradicional llamado al 911. ¿No estaba funcionando bien el canal de comunicación con los ciudadanos? Con el 911 todos sabemos cuál es la gran complejidad. La complejidad del 911 es el número de llamadas improcedentes que todos los días están entrando. Y que eso origina las bromas. Y que eso, ¿qué origina? Un porcentaje de llamadas que no se atiende. Y que dentro de ese porcentaje de llamadas que no se atiende, obviamente hay un gran número que vuelven a ser de broma. Pero hay otro número que sí son llamadas de emergencias reales. Entonces, la Secretaría está impulsando estos números para tener la manera de comunicarnos con la ciudadanía de manera más inmediata, mientras se está trabajando también en estricta concordancia con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla en hacer campañas que nos permitan reducir el mal uso que se hace de estos teléfonos. Entonces, nosotros tenemos, como estaba comentando, este tipo de chats con las juntas auxiliares. Tenemos otros con presidentes de colonias. Tenemos otros con representantes de organismos empresariales, de restauranteros, de hoteleros. La idea es precisamente que este se convierta en otro medio más para poder atenderlos de manera más rápida. Secretaría, hay un tema de percepción que parece que sigue, digamos que en los niveles que están con los que recibieron ustedes, digamos que la administración. ¿Cómo se puede atender el tema de la percepción de la inseguridad cuando vemos cada vez más atracos como el que pasó ayer en un restaurante, en las carnitas de los arcos, donde llegan delincuentes y asaltan a los comensales? ¿Cómo trabajar en este tipo de estrategias que vayan abonando a que la percepción que no nos sintamos inseguros como ciudadanos? A mí me parece que comunicando mejor. Es nuestra responsabilidad el estar comunicando a la ciudadanía lo que realmente sucede de momento salen noticias o avisos de que se están suscitando ciertos eventos delictivos. Llegamos al evento delictivo a donde se supone que se está cometiendo y no hay. Sin embargo, desafortunadamente, la sociedad se queda con la percepción de que tales eventos sucedieron. O sea, no negamos los que se están dando, pero efectivamente hay otros que en la vida real no se presentan y que se manejan de esa manera, que son parte de esas mismas llamadas de broma que estamos haciendo referencias de un momento. Entonces, en ese sentido, ¿qué tenemos que hacer? Comunicar mejor. ¿Nos puede compartir justamente lo de comunicar los teléfonos? Claro, claro. ¿Usted tiene como dependencia para...? Sí, tenemos nuestras redes sociales que está el Twitter de la Secretaría, el mío, donde siempre estamos haciendo respuesta. Tenemos los números de DERI para mensajes vía Telegram que son el 22-22-72-97-76, 22-26-28-89-78, 22-25-48-36-84. Toda esta información te la dejo, por supuesto, para que tú también lo comentes. Estamos ahora, por ejemplo, también promocionando el número para denuncias sobre el robo de combustible. Esa es otra acción que también estamos haciendo en coordinación con la Federación y el Estado y también en nuestras redes sociales se encuentran esos números. Y algo muy importante, compartir el número de la unidad de asuntos internos. La unidad de asuntos internos fue de las cosas que cambiamos inmediatamente llegamos a la Secretaría. ¿Qué pasaba? Tenías una unidad de asuntos internos al interior de la Secretaría en un tercer piso totalmente inaccesible. ¿Qué hicimos? Retirarla de ese lugar, pasarla a otra instalación que tenemos en Rancho Colorado, donde es la primera que tenemos al frente. Para llegar a la unidad de asuntos internos no hay que pasar por ninguna ruta. Directamente están y están atendiendo. Estamos modificando el reglamento de la unidad ¿para qué? Para que podamos tener una resolución mucho más pronta y estamos teniendo el compromiso de avisarle al ciudadano qué es lo que sucede en cada denuncia que presenta. Pues por último quisiera preguntarle sobre el tema de los elementos que tienen actualmente. ¿Ya se han detectado ya se han encontrado algunos casos de corrupción algunos casos donde se observe una mala actitud o actuación de los elementos? Todos los casos de corrupción que se encuentran probados están pasando a la Comisión de Honor y Justicia también y estamos haciendo una actualización cuando llegamos había casos del 2016 que no habían sido resueltos. Entonces estamos sesionando cada 15 días abriendo las sesiones extraordinarias que sean necesarias para poder resolver todo ese rezago que había y que también nos permita mantener al personal el que es apto para este tipo de trabajo. Tenemos por ejemplo casos ayer te voy a comentar algo a manera del anecdotario de la Secretaría ayer se presentó una persona a presentar una queja ante asuntos internos y su queja era por dos razones una porque no tuvimos la cortesía y segundo porque no aceptamos el dinero. Entonces también lo que estamos haciendo no aceptamos la cortesía que significa aceptar la cortesía que te dejemos pasar independientemente de lo que hayas infringido y segundo no aceptamos el dinero y se presentó a poner una queja cuando nosotros obviamente que es lo que vamos a hacer es la felicitación a nuestro elemento una mujer agente vial y será parte de nuestro programa de premios y estímulos tenemos que recompensar a todos aquellos que hacen su trabajo correctamente cuando a veces también la sociedad pareciera que quiere que lo hagamos de otra manera esa es parte de nuestras paradojas diarias Del 15 de octubre para acá ¿cuántos elementos han sido digamos que denunciados o señalados con digamos que algún tipo de fundamento o al menos una sospecha de que hubo alguna irregularidad? Tenemos aproximadamente como 20 nuevos expedientes abiertos en muchos de ellos no hay la posibilidad de demostrar nada tú lo debes de ver en las redes sociales de repente aparece una fotografía en donde dicen ahí está un elemento haciendo actos de corrupción no hay más ¿qué pasa con un elemento que digamos sigue aceptando mordidas? Pasa a la comisión de honor y justicia y al demostrarse que está haciendo esa conducta indebida se da paso se da paso a su proceso de remoción ¿por lo que recibió usted como administración cómo venía funcionando este tema de las mordidas? se decía que los mandos recibían dinero y que esto se escalaba hacia los mandos superiores que era como una cadena desde el elemento hasta los jefes desde el primer momento que asumimos el encargo siempre se ha dado la indicación de que nada de eso o sea nada de eso debe de existir que si algún elemento recibe la instrucción de que debe de dar dinero con lo que siempre han dicho por patrulla por estar en cierto turno por cualquier cosa que lo denuncie inmediatamente y que lo haga directo en mi oficina mi oficina siempre está abierta para los compañeros que se acercan son prácticas que no vamos a permitir entonces todo lo que se haya hecho es tema precisamente del pasado nosotros lo que vamos a estar impulsando porque además esas son las órdenes estrictas de nuestra presidenta es una institución que se vaya liberando de cualquier práctica corrupta que pueda existir ¿y cuándo cambia de nombre la Secretaría? yo espero que en cuanto entre a Cabildo deberá de ser en los primeros días del mes de febrero ¿y esto qué implicará además del puro digo del membrete o el nombre está implicando una estructura administrativa diferente es una estructura administrativa que va a privilegiar la evaluación vamos a tener un área de evaluación de la operatividad policial y una área de evaluación del desarrollo institucional estamos convencidos de que si no nos autoevaluamos de manera permanente no hay posibilidades de mejora y esa autoevaluación en los dos ámbitos ¿qué nos va a permitir? un mejor servicio a la ciudadanía porque el objetivo de la secretaría es estar centrada en el ciudadano muchas gracias a ti muchas gracias a ti y a tu auditorio estoy a sus arreglos y bueno esperamos que próximamente tengamos periódicamente algunas entrevistas para seguir hablando de un tema que estoy seguro le preocupa mucho a los poblanos por supuesto y que estamos para servir muchas gracias muchas gracias a todos amigos los invitamos a que sigan pues nuestra cobertura todos los días en materia de seguridad y de todos los temas a través de www.elsoldepuebla.com.mx o pueden seguirnos también en nuestras redes sociales en el Sol de Puebla en Twitter pueden encontrar como el Sol de Puebla 1 y en Facebook también nos pueden encontrar como el Sol de Puebla mi nombre es Salvador Ríos hasta la próxima ¡Gracias!